qué tal hoy venimos con unboxing unboxing de esta primera expansión que nos ha llegado en castellano del disney villanos vale en inglés ya van por la cuarta pero bueno aquí no sea aquí vamos por la segunda pero nosotros vamos por la primera así que vamos a ver que nos está en la cajita yo soy elena yo soy y esto es el daily token bueno pues esta primera expansión en castellano del disney villano se llama wicked to the core algo así como mala malísima hasta la médula malvada hasta la médula y nos trae a des al doctor fácil ya lo fácil y la reina vale bueno esto se juega igual que el que la caja básica si tenéis la caja básica pues es digamos no habíamos añadido exactamente es lo único digamos que aporta vale más más villanos con sus tarjetas y sus cosas vamos a ver lo que nos trae la cajita así bueno se puede jugar por si trae todos los componentes necesarios para poder jugar con lo cual si os mola alguno de estos personajes no necesitáis el la caja base si vamos a ver qué trae venga plan unboxing vale pues vamos allá bueno lo primero supongo que si tenéis la caja base ya sabéis que bueno cualquiera de las expansiones que viene sin plástico protector vale así que bueno que tiene un poquillo de cuidado o de ojo al elegir lo único que tenemos es estas pestañitas aquí bueno pestañitas o pegatinas para eso es para ver bueno ya veis ya veis por detrás los personajes y un poco pues la disposición que quedan que quedan mecha tenemos a aves hércules el doctor fáciles de tiara y el sapos y la reina de blanca nieves exactamente vamos a ver vamos a cortar aquí con cuidado aquí con el cúter de la masilla me lo cargue habrá que hacerse con un cúter profesional para los unboxings si no como un cuchillo con una cosa así con el patrón del canal aquí no pedimos cafés ni pedimos nada no pedimos ni líquidos ni de verdad ni suscríbete así estamos vale instrucciones instrucciones que son las mismas porque en el core exactamente porque como es independiente no puede jugar independiente por necesitar las instrucciones exactamente vale esto es todo esto habrá que revisarlo que no venga alguna mecánica o alguna cosa diferente pero parece que quiero quiero pensar que no y me apetece que no vale lo que sí que pueden venir por ejemplo aquí al al final las preguntas más frecuentes por si acaso hubiese alguna cosa también lo tiene el core sí sí bueno pero que con el tiempo pues hayan añadido más cositas más aclaraciones que más empezamos por aquí por los bichitos venga el hombre es que como tierra y el sapo no lo hemos visto y no la verdad es que no bueno la dejamos yo creo que la no en la base vamos a dejar girando vale tenemos aquí al 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 se me ha olvidado al fascículo este al profesor fascículo al profesor fascículo al doctor fácil y el vale a la reina con su coronita muy bonito ese sí además el detalle del corazón y el puñal sí y a hades además es también con el típico humo que lleva él siempre si hay como de qué color son o sea de ese azul a de ese azul así clarito turquesa la reina es un rosa es un morado y el otro rosa exactamente tenemos los tableros del de cada personaje villanos el reino creo que se llama el reino de cada personaje si no me equivoco si estaba controlada cosa mucho mini corte y también y también y también me gusta el color de hades para estar pasando yo me he caprichado por ares porque de ese es un villano que me mola mucho vale aquí están pues los los reinos de la reina los reinos de la reina el doctor facilier y ades me molan los colores de esta expansión si tenemos también los las guías del personaje o de los villanos vale donde nos explica digamos cómo funciona cada uno de los personajes vale los objetivos para ganar y unos consejos para utilizarlos ajá y si tienen alguna carta especial que sólo ellos tienen pues se te explica un poco los efectos y tal así que nada pues tenemos los tres las tres guías y también las cartas de ayuda en este caso vienen tres claro porque es de uno claro bueno de uno no de dos a tres jugadores porque recordamos que en modo solitario no existe no existe oficial oficialmente vale o sea si buscáis por internet posiblemente encontréis alguno no sabemos ni cómo está de bien testeado ni cómo de bien funciona pero bueno por ahí puedes encontrar y por supuesto por las cartas de cada de cada personaje y aquí tenemos más monedas y más bueno más monedas monedas porque si sólo tenéis esta caja pues son las que no lo voy a sacar porque son las monedas la ficha está el destino del destino que solamente para cinco jugadores cuatro jugadores perdón a partir de cinco cinco no vale lo que no entiendo es porque viene en esta caja por ejemplo bueno si tuviesen dos expansiones sí que la necesitarías por ejemplo para jugar al claro puede ser por eso porque a lo mejor te comprar dos expansiones y también la de lugar bloqueado pues vamos a abrir esto si te parece todo lo necesario más que nada ha sido por el de aves por supuesto bueno aquí ya sabéis que trae dos mazos vale uno que es el mazo del villano y otro que es el mazo del destino vale que es donde van a estar los héroes aquí y yo lo que quería ver aquí y ahí está primero pero pena pánico dónde está pánico dónde está pánico dónde está pánico y pánico pena y pánico más más filoctetes y molan un montón las en plazo y claro molan un montón además las ilustraciones porque podrían haber mira la hidra podrían haber digamos cogido simplemente fotos de la de la película y no son son ilustraciones son son ilustraciones nuevas mira la poción bueno son ilustraciones nuevas de la película pero sí pero que dibujadas claro y por detrás también están muy bien están todos tanto los tokens como las cartas tienen su dibujito propio digamos con su ilustración aquí vemos al barquero sí están muy guays quieres que abramos las otras y la tijera de cortando el hilo de la vida sí bueno venga a los enanitos ahí viene encajaban en fundadas si es verdad aquí mira a modito modito tímido un pico bien sabio sabio bueno estar un poco de soledad dormilón bueno así nos aprendemos el nombre de los siete mocoso yo estoy leyendo también es claro bueno gruñón y y y pues no viene el príncipe y feliz y bueno este quién es el príncipe azul no se llama el príncipe azul es este felipe es el de de la bella durmiente ahora mismo siempre he tenido lío con con esos es que tampoco tienen importancia no la verdad que la importancia la llevan ellas estos estos que son de tierra y el sapo no lo hemos visto no no tenemos ni idea pero bueno habrá que verla por aquí pues otro príncipe todo va pues en son disney sí capito bueno juju juju bien a ver es que esta esta peli no no la hemos visto no la conocemos pero bueno mola mola de momento no han sacado de pixar disney y pixar pero de tuya story la verdad es que dentro de todo en cuanto se les acabe un poco el no los villanos igual aquí míticos de historia a quien sacas a azul azul el padre de la película que tampoco es el malo de la película que es el malo es el niño que tampoco hay un malo es una aventura y punto es como buscando nemo no hay malo bueno pues esto es todo lo que trae esta primera expansión que ha salido en castellano bueno pues hasta aquí todo lo que todo lo que trae la cuna también está muy bien porque queda todo recogido muy bien recogido para que quede todo bien ordenadito así que guay habrá que habrá que probarlos todos y bueno todavía tenemos pendiente a úrsula y a la reina de corazones pero bueno ya estos entran en el próximo sorteo que sorteo en el próximo sorteo de la próxima partida bueno pues hasta aquí la moxie de esta cajita nos vemos en el próximo hasta luego bueno pues hasta aquí la moxie de esta cajita nos vemos en el próximo chau bueno pues hasta aquí la moxie de esta cajita nos vemos en el próximo